Gracias por continuar con nosotros. Delincuentes en moto y armados de pistola asaltaron a una joven cuando caminaba por una de las calles del barrio San Sebastián en Managua. Se presume que estos mismos delincuentes también despojaron de sus pertenencias a otra mujer que caminaba con su hijo. Este es el momento en que una joven caminaba por una de las calles del barrio San Sebastián, distrito 2 de Managua, cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba junto a otro en una motocicleta despojándola de sus pertenencias. El hecho que ocurrió exactamente del Ministerio del Trabajo, dos cuadras al norte y una cuadra arriba, quedó grabado en una cámara de seguridad que muestra el momento en el que la joven camina sola por una de las calles cuando la interceptan una pareja de motociclistas. Uno se baja y la encañonó con una pistola para que le entregara el bolso que llevaba. Luego la joven corre en busca de ayuda mientras los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. En otro video compartido en redes sociales, una pareja de motociclistas interceptaron a una mujer que caminaba junto a su pequeño hijo por una de las calles del barrio Monseñor Lescano en Managua, despojándola de su bolso en el que llevaba dinero en efectivo y su teléfono celular. Se presume que los autores de este robo serían los mismos delincuentes que asaltaron a la joven y las cercanías del Ministerio del Trabajo. Extraoficialmente se conoció que uno de los sujetos ya está en manos de las autoridades correspondientes. Heidi Solórzano, Acción 10.